Música Estamos en la ciudad, digamos, ya tres días contando de este, ¿cómo te has sentido? Sí, muy bien, una ciudad muy acogedora, una ciudad que es cargurosa y la verdad que me han recibido como uno más, como lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, en el ámbito profesional, o sea, he encontrado un grupo fantástico, un cuerpo técnico a la altura de las circunstancias, fantástico también Y bueno, me veo la hora de seguir entrenando y ponerme físicamente bien para dar mucha alegría ¿Qué concepto tenía el Deportes Tolima antes de llegar a la ciudad de Baquina? Bueno, a través de un gran deseo amigo mío, Ricardo Siciliano, que jugamos juntos en el Juan Auris Seguimos campeón allí en 2011 Entonces, pedí información a él y al profe Humagna también, que fue un entrador mío Y también a Jorge Perraza, que fue un millonario Y bueno, me informaron que era un equipo que siempre, con grandes aspiraciones Y bueno, que va a jugar Copa Libertadores y todo lo demás Y me gustó la idea y rechacé otras cosas a nivel de Europa Porque pienso que el objetivo prioritario también era el tema de la selección Y fue uno de los fundamentos prioritarios para Biblia Roberto, aparte de Siciliano y Perraza, que conoces como jugadores colombianos ¿Qué otros has compartido o has podido enfrentarte? ¿De jugadores colombianos? Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en Mallorca Conocí a una persona con mucha, una calidad de persona increíble Que es Jaron Lozano Ajá Jaron Lozano Y bueno, sí, la verdad que yo siempre digo que entré con los colombianos O sea, tenemos una familiaridad en ese sentido A pesar de que yo nací en Perú y toda mi vida y toda mi carrera Mis cosas las tengo ahí en Europa, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que pienso de mi punto de vista Que después de Brasil y Argentina Creo que el campeonato que más se me dio en Sudamérica es el colombiano ¿Qué puedes comparar entre el campeonato que es precisamente el fútbol De Perú, en Grecia, que has estado En otros países que has estado ¿Qué podemos comparar entre esos otros países y el de Colombia? ¿En qué sentido? En el futbolístico, claro En el futbolístico Son muchas cosas, ¿no? Tal vez la infraestructura La facilidad que le da al jugador para que se encuentre muy bien La preparación física Cambia todo, es otro mundo Es absolutamente otro mundo Pero También creo que hay equipos aquí en Sudamérica Que están muy bien parados En lo económico, creo Y en lo demás Pero Ya te digo A nivel de fútbol base A nivel de canteras Y todo eso La verdad que son muy competitivos Muy preparados Y el nivel de vida es otro también Pero bueno Aquí estamos para hacer experiencia A mí ya me dice como Peter Pan Haciendo aventura por todos lados Pero bueno Me enriquece como ser humano y como profesional Que es la cosa muy importante ¿Qué Futbolísticamente ¿Quién es Roberto Merino? Para que le cuente un poco a la hinchada Futbolísticamente Porque Su alegría máxima es la pelota Soy un enamorado de la pelota Un pasionado Y mi matrimonio con la pelota es Ha sido siempre De máxima fidelidad Y Me considero un jugador rápido Técnico Y que domina todas las fases De juego de ataque Con karate y personalidad ¿Qué expectativas hay para el Deportes Tolima? O con Deportes Tolima en el 2013 Bueno Iniciamos un nuevo año Conocí un grupo fantástico Creo que Hacer el grupo Yo creo que al sol de hoy Creo que es fundamental Haber una familia Para después En los momentos Que En los momentos duros De estar juntos Es muy importante ¿No? Debido a la experiencia que tengo Y nada Es un equipo que está aquí siempre Y Que vamos con Con el pensamiento revolucionario De darlo todo Ya sea en las tres competiciones ¿Cuál es el mensaje para el hinchado? Ya para finalizar Para el hinchado Que sigan apoyando Que sigan con esta pasión Con esta Con esta locura linda Que digo yo Que es la de Amar esta camiseta Estos colores Y esta ciudad Y que les agradezco Definitamente Como me han recibido Y de mi parte No va a faltar De dar el máximo En cada competición Y cada vez que me viste Por qué te quiero tanto Te vine a ver Por qué te quiero tanto Te vine a luchar La letra lima De mi pasión Te llevo adentro De mi corazón Por qué te quiero tanto Te vine a ver Por qué te quiero tanto Te vine a luchar La letra lima De mi pasión